Hola, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Isabel Galindo, presidenta del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Y pues esta tarde para mí de verdad es un verdadero honor y un placer presentar, platicar y poder escuchar al licenciado Enrique Pérez Rosiles. Él es licenciado en interpretación por el ICIT, miembro colegiado en el CEMELTI desde el inicio prácticamente, desde hace ya varios años. Y Enrique es intérprete y traductor y tiene una experiencia vasta en diversos organismos internacionales, ONGs, empresas privadas. Trabaja con cinco lenguas, es uno de los intérpretes, creo yo, referentes en la industria en México. Y estoy muy agradecida de verdad para que nos des esta charla, que nos platiques un poco sobre movilidad laboral. Es un tema que creo que a todos los mediadores lingüísticos nos llama mucho la atención desde que decidimos estudiar la carrera y después nuestra etapa laboral. Siempre es algo que lo mejor todos tenemos en mente, pero llenos de dudas. Y qué mejor que tú nos cuentes desde tu experiencia, cómo te ha ido con el tema de la movilidad laboral, cómo has podido trabajar y en otros países, desde otros países y siempre como intérprete y como traductor, o sea, siempre fiel a tu profesión. Entonces, antes de cederte la palabra, cualquier duda que tengan, por favor, si me la pueden ir poniendo en el chat y al final las vamos a estar abordando. Entonces, sin más, Enrique, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muy bien, Isel, pues muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, conversar un poco acerca de esta profesión tan apasionante que es la interpretación y la traducción. Yo, como dijiste bien, soy intérprete de carrera. Hice mi licenciatura de interpretación en el ICIT, Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, para quienes no sepan o no sean del sector. Está en la Ciudad de México y bueno, yo ya no somos tan frescos, digamos. Ya llevamos un rato, tanto tú como otros colegas que nos conocemos ya. Salí en 2008 de la carrera y como digo, para explicarles un poco a las personas que no saben, la interpretación es una licenciatura. Mucha gente me pregunta, ¿pero eres maestro de inglés o cómo le hiciste? Bueno, pues en realidad los intérpretes y los traductores hacemos una licenciatura como cualquier otra persona. También se puede hacer a manera de posgrado. Si eres a lo mejor abogado y quieres ser abogada y quieres ser intérprete de temas jurídicos, pues puedes hacer un posgrado de interpretación. Pero los intérpretes y traductores profesionales de carrera, hacemos una licenciatura que dura, pues tiene un programa que duraría a lo mejor cuatro años y medio o cinco, pero lo hacemos en cuatrimestres y eso hace que acabemos más rápido. Pero bueno, es una licenciatura como cualquier otra. Y la hice en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, como ya dije. Ya llevo a lo mejor 14, casi 15 años de experiencia en el sector de la interpretación y la traducción. Digo traducción también, aunque yo soy intérprete, la vida me ha llevado a también hacerme traductor y formarme como traductor, una profesión que también disfruto mucho y que mucha gente me pregunta también, oye, pero es más difícil ser intérprete, ¿no? Porque creen que cuando es traductor tiene tiempo, le dan varios días para un texto, puede trabajar cuando quiera, que es un poco verdad, dificultad, pero la dificultad, en realidad se podría decir que ninguna es más difícil que la otra, se puede decir que la interpretación requiere habilidades que la traducción no y al revés, ¿no? Entonces, digamos, yo admiro mucho la traducción porque requiere un nivel de detalle, de precisión, de conocimiento, de capacidad de investigación que un intérprete a lo mejor no usa o no necesita, mientras que la interpretación requiere un nivel de agilidad mental y de riqueza de vocabulario y de conocimiento, de contexto y de solución de problemas en el instante, en microsegundos, que a lo mejor un traductor no necesita para hacer una traducción, ¿no? Entonces son dos habilidades diferentes, pero ninguna es más difícil que la otra y siempre les cuento también que como intérprete es un paréntesis, ¿no? Para poner en contexto a la gente y les explico que a lo mejor si tú como intérprete pues vas rápido al ponente y metes la pata o se te lengua la traba o algo así, de repente, bueno, la gente volteará a ver y decir, bueno, pobre intérprete, estás sufriendo y ya. Si dices un término que no es por otro, a lo mejor después te vendrán a corregir o te sugerirán que lo digas distinto y ya, se queda en el olvido. Mientras que como traductor tú puedes cometer un error en un texto, un error de dedo en un texto de miles de palabras y 20 años después te pueden reclamar, oye, esto está mal. Entonces la responsabilidad de un traductor es distinta a la de un intérprete. Ahora, si tú eres intérprete en un juzgado y dices un término que no es, puedes meter en problemas jurídicos a alguien y te puedes meter tú también. Entonces ambas carreras tienen su dificultad, ambas me apasionan mucho y creo que puedo decir que en ambas me desempeño ya desde hace varios, te digo, 14, 15 años y bueno, es algo que disfruto mucho y me apasiona. No sé si tengas alguna pregunta, les cuento un poco más acerca de mi caminar en la carrera. Sí, mira, qué bueno que empezamos con esta parte de lo importante que es tener estos antecedentes académicos súper firmes y sólidos para que después nos expliques cómo lograste, cómo pudiste pasar entonces a migrar, a decidir de otros países y cómo la carrera en específico te abrió todas esas puertas. Sí, mira, bueno, yo cuando acabé mi carrera en 2008 decidí ir a vivir a Alemania. Yo ya llevaba varios años, cuando yo estaba estudiando en el ICIT, en mi licenciatura de interpretación, yo dominaba a lo mejor, bueno, el español, el inglés que había aprendido desde que era muy pequeño en una escuela bilingüe y bicultural, el francés que había aprendido cuando era adolescente en Canadá, el portugués ya lo hablaba muy bien, el italiano lo aprendí en la carrera porque era como de las lenguas extra, aparte de inglés y francés, pues había portugués o italiano, pero yo hablaba portugués, entonces me metí italiano y aprendí bastante bien italiano en el ICIT. Y el alemán lo tenía por ahí, ya tenía desde los 17, 18 años, salí de 22, ahí como coqueteando con el alemán y todo, pero después me di cuenta de que me podía aprender los casos gramaticales, o sea, el dativo, acusativo, genitivo, el alemán es como el latín, no tiene, bueno, todas las lenguas tienen casos gramaticales, pero el alemán, esos casos influyen cómo uno conjuga todo, cómo uno juega con los artículos, los pronombres, etcétera, los adjetivos. Entonces hay que entender muy bien esa división de esas funciones gramaticales de las palabras para poder hablar bien alemán, si no hablas mal siempre, ¿no? Entonces el alemán vi que tenía, que podía entender esa parte técnica y gramatical del alemán, sintáctica, pero al final las palabras, el alemán es tan diferente porque es una lengua germánica, era muy distinta a las lenguas románicas que ella hablaba, ¿no? Como las que vienen de latín, español, inglés, español, italiano, portugués, catalán, etcétera, francés, entonces el alemán es completamente distinto, no hay manera de atinarle ahí medio, se dice así, no hay manera, ¿no? No se parecen nada a las palabras o muy pocas. Entonces decidí que era un momento, ya llevaba varios años pensando en irme a vivir a Alemania y decidí ir a Alemania a hacer un curso y esto aquí es donde empieza un poco a decir, la gente que le interese irse del país y tener una experiencia en el extranjero, creo que hay mil formas, ¿no? Uno puede ir a hacer un máster, uno puede ir a hacer una experiencia de trabajo en el extranjero y de au pair, hay mil formas, pero bueno, como intérprete yo me quería concentrar, no quería irme a probar suerte y hacer lo que tuviera que hacer y trabajar en cosas que... Tuve que trabajar, tuve que hacer un par de empleos al principio de mi vida en Alemania porque no hablaba alemán y tenía que sobrevivir, entonces trabajaba en una tienda de renta de coches, trabajaba también en una tienda de ropa y así, eso fue los primeros meses en lo que... Y yo al mismo tiempo, ya en mi vida en Alemania, yo ya había solicitado una visa para ir a aprender alemán con vistas a hacer una maestría en interpretación en la Universidad de Heidelberg. Bueno, a lo mejor este no es el mejor consejo que les voy a dar, ni es tan romántico como puede sonar, pero al final saqué mi visado para hacer mi curso de alemán, pero no es nada más aprender alemán y quedarte ahí sentado, ¿no? Es como que esperan que después te vayas a la universidad, entonces es una visa especial que te permite trabajar mientras aprendes alemán. Es una visa que Alemania ofrece, no sé, otros países de Europa o de América del Norte o de Sudamérica o del mundo, pero en Alemania existe, ¿no? Entonces, si tú dices, quiero hacer una maestría en Alemania, pero mi alemán no me da para ello, te dan una visa, te inscribes en una escuela de alemán en la ciudad alemana que tú quieras, te puedes ir a la más barata, la más cara, la que tú quieras, y ya aprendes alemán y te permiten trabajar medio tiempo, ¿no? Y en Alemania, como no es un país, es un país, digamos, no es un país barato, pero tampoco es Noruega o Suiza o países que son donde necesitas muchísimo dinero al mes para vivir. Alemania está bastante bien equilibrado lo que ganas con lo que gastas. Entonces, un trabajo de medio tiempo como estudiante te alcanza para un cuarto, para comer bien, para pasearte, ¿no? Entonces, fue lo que hice. Y ya después, cuando, a la par de que empezaba a trabajar en otras cosas, pues iba seis horas a la semana, perdón, seis horas al día a una escuela de alemán. Como cuando vas a la primaria, seis horas con el recreo en medio y otras seis horas y solo alemán, alemán, alemán. Y en cinco o seis meses, mi alemán estaba decente para ir al súper, comprar cosas, ¿no? Y bueno, ya con la mente de lingüista y todo, ya habiendo aprendido cinco idiomas antes o cuatro, entonces ya, es verdad que el cerebro tiene una plasticidad, ¿no? Entonces, vas y ya empecé como a, así, con todas las referencias que no tiene otros idiomas y conociendo amigos, amigas y tal. Mi alemán fue mejorando y mejorando y, bueno, pues eso es, así es como yo me fui a Alemania y, según yo, iba un par de años y acabé viviendo en Alemania cerca de once años. Entonces, te imaginarás que, bueno, al final, ya con el tiempo y renovando mis visados y todo, pude obtener la ciudadanía alemana. Entonces, ahorita tengo dos nacionalidades, la alemana y la mexicana. Y la ciudadanía alemana ya, aunque un visado de trabajo o de estudio se vence y después tienes que ver la forma de extenderlo o regresar a tu país, que yo me vi en ese dilema muchas veces en mi vida en Alemania. O sea, llegaba, me daban visas por dos o tres años y yo, al final, esa visa tenía que ver cómo prolongarla. Esa es la dificultad de vivir en el extranjero, ¿no? El tema migratorio, porque suena también, como les decía, muy romántico, irse a Alemania, a Francia y vivir ahí y todo. ¿A quién no le gustaría, no? Irse a otro país, a Brasil, a Japón. Pero después hay que pensar en los papeleros, que no son nada románticos, en la frustración. Hay un nivel de frustración muy alto y uno tiene que tener, cuando uno se va del país, por muy romántico que suene, debe tener una tolerancia a la frustración muy, muy elevada, porque uno va a enfrentar muchas situaciones a las que no está tal vez acostumbrada en su país. Aquí en México, si tú quieres ir a sacar una cuenta, te enseñas tu INE y te dan una cuenta de banco. Si quieres rentar una casa, te preguntan si tienes dinero o no y a lo mejor un valuador o, digo, perdón, una persona, un fiador, una fiadora. Pero la vida es en realidad muy fácil cuando estás en tu país. Eso en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es mucho más fácil ser de un país y vivir en él. Cuando vas a vivir otro país, entra en juego muchísimas dinámicas, tanto administrativas como sociales, como políticas. Entonces, bueno, pues es un, como te digo, tener una tolerancia a la frustración muy alta. Y bueno, fue renovar visados, ir a las oficinas de migración, que te tengan esperando ahí, que te ningunen, que te digan que tu alemán no está bien. Son experiencias que uno tiene que vivir y yo no conozco a nadie en ningún lugar del mundo que haya llegado a un país y haya dicho, qué fácil estuvo todo, todo salió. Siempre hay algo, siempre hay muchos prejuicios también, sobre todo si uno piensa en irse a un país de, digamos, un país desarrollado. Lamentablemente, hoy en día en los países desarrollados hay, como hay un flujo de migración muy grande de esos países, porque el nivel de vida es pues mayor que en el resto del mundo, hay un flujo de migración bastante alto y eso ha encontrado una resistencia enorme en las sociedades de esos países. Muchos prejuicios raciales, étnicos, religiosos, y eso es algo que uno también tiene que enfrentar. Entonces, son cosas que yo siempre recuerdo a la gente que me dice, oye, que me quiero ir a Francia, me quiero y tal, qué bonito y todo, pero vas a hacer papeleos y va a ser frustrante y tienes que lidiar con ello y es parte de vivir en otro país y no te tiene que desmotivar tampoco, ¿no? Porque hay gente que a la primera que no le quieren alquilar un DEP a una habitación o le quieren dar una cuenta de banco o ya le hicieron cara fea en migración, ya se regresan a su país. Me pasó mucho, veía muchos amigos que llegaban súper emocionados y al mes ya se iban. Yo aguanté 11 años, ¿no? Entonces, al final hubo una recompensa, logré estar en Alemania, Alemania es de los países en Europa, aparte de España, que donde tiene el menor plazo para hacerte ciudadano. En Alemania si vive siete años legal y cada uno de esos años tú pagaste tus impuestos, hiciste tu declaración anual, son varios papeles, muy engorrosos también, porque Alemania es un país muy burocrático. Y si demuestras que hiciste todo bien en orden en esos siete años, puedes pedir la ciudadanía y te la dan y eres un ciudadano alemán y ya eso, aunque no vuelvas a pisar Alemania, sigue siendo alemán. Y puedes votar y puedes votar en la embajada alemana aquí en México y tiene muchos beneficios y un pasaporte, digamos en mi caso el pasaporte alemán es un pasaporte, no necesitas visa casi para ningún país en el mundo, ¿no? Entonces es cómodo también y bueno, esa es mi experiencia de haberme ido, cómo me fui y bueno, ahora el tema laboral. Ya cuando uno va a otro país es muy importante esforzarse, lo primero es aprender el idioma, ¿no? O sea, yo conozco muchos extranjeros o extranjeras que van a otros países o que vienen aquí a México y que llevan diez años y no hablan el idioma. Incluso yo vivía en Berlín y conocía infinidad de personas, te puedo decir que la mitad de mis amigos no hablaban alemán ni les importaba. Y eso también es un tema, bueno, aparte de que yo como intérprete, a mí se me hace un insulto llegar a un país y no intentar hablar el idioma de la persona, al menos decir en su idioma, oye, hablas inglés, oye, hablas francés. Para mí es que me gustan los idiomas y me apasionan, yo lo primero que hago es que llevo a un país y me pongo a aprender el idioma, no me importa dónde sea, ¿no? Entonces yo veía gente que estaba ahí y que decía, en inglés se puede, no hay problema, todo en inglés. Y yo decía, bueno, sí y no. O sea, es también falta de reconocimiento y de respeto a la cultura local. Entonces es muy importante primero que nada hablar el idioma local, porque eso te abre muchas puertas. Yo también veía las oportunidades laborales que tenían mis compañeros o colegas que no hablaban alemán. Y aunque Berlín es una ciudad muy internacional y tú puedes decir, a mí no me interesa vivir a Heidelberg o a Düsseldorf, ciudades mucho más alemanas donde la gente no te va a hablar en inglés porque solo se habla alemán. En Berlín la gente habla inglés, ¿no? Pero incluso en Berlín, una ciudad donde hay muchos empleos en inglés, la gente que te hablaba alemán siempre tenía un plus, ¿no? Y yo lo vi, yo tuve acceso a, afortunadamente todos mis años tuve acceso a empleos muy bien remunerados, con unas prestaciones, o sea, el mercado laboral alemán ha de ser de los mejores del mundo en términos de las prestaciones que hay, los días de vacaciones que tienes al año, muchos beneficios, incluso en comparación con otros países de Europa. Entonces tuve acceso a eso por hablar alemán. Entonces, primero, buscar la manera, elegir un país, ¿no? Es lo que yo les podría recomendar a quienes les interese elegir un país. Si es un idioma, un país del cual hablas el idioma, mucho mejor. Y si no, llegar y lo primero, aprender, 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 hasta que hables el idioma. Hay visas para aprender el idioma, como lo digo. Y ya que estás ahí, es, a ver, conseguir pasar de ser estudiante a ser trabajador en un país es un poco complicado, pero hay maneras, por ejemplo, si entras a hacer un curso universitario, después casi siempre hay prácticas. Una maestría te ofrece a lo mejor un año de prácticas o seis meses y en esas prácticas las empresas te pueden, digamos, echar un ojo. Y si a una empresa le gusta cómo trabajas, te puede hacer un visado de trabajo y te puedes quedar. Eso es como dar un salto, ¿no? De ser estudiante turista a ser parte del mercado laboral. Y entonces ya que tienes una visa de trabajo, te la dan normalmente por dos años y después vas alargando, comprobando que sigues trabajando y pagando tus impuestos y todo eso y que no vives del Estado. Porque si en esos países también tienes el beneficio, bueno, el arma de doble filo, que tienes el seguro de desempleo y si te quedas sin trabajo, te mantienen, más o menos, ¿no? Pero si te beneficias de eso, va a ser muy difícil que te renueven una visa. Entonces hay que saber esas cosas también. Dices, qué padre, me van a mantener, me van a dar 500 euros al mes y me van a pagar el DEPA y me van a pagar el seguro social, que es carísimo. Y yo sin hacer nada, un año, guau, ¿en dónde te dan eso? Pero después ya que queda en tu registro que viviste del Estado un año o seis meses, lo que fuera, ya que venga la renovación de la visa es como bye, ¿no? Porque tú nos cuestas dinero. Entonces hay que cuidar esas cosas y ya pues uno va después abriendo su camino. Yo tuve a lo mejor la fortuna de que cuando me fui de México ya trabajaba para Naciones Unidas como traductor y como intérprete. No, obviamente, estamos hablando, no estoy hablando de que soy un miembro, digamos, un intérprete de planta o de plantilla de las Naciones Unidas porque para eso hay que hacer unos exámenes. Es un proceso muy largo y muy pocas personas lo pasan todas las fases de ese proceso. Pero como autónomo para ciertas agencias de Naciones Unidas como el PNUD, el programa ONU Red, FAO, ONU Mujeres. Entonces yo tenía una trayectoria en las Naciones Unidas y cuando la traducción era lo único que uno podía hacer remoto, porque antes la interpretación remota no existía. Antes tenías que ir a la embajada, a tal lugar y bueno, como lo sabes tú. Entonces yo cuando vi que, bueno, tenía ya varios contratos como freelancer de Naciones Unidas, pues las podía hacer en México o en Alemania. Entonces yo me llevé casi casi mi trabajo en Naciones Unidas a Alemania y tuve esa gran fortuna de seguir trabajando para la ONU mientras veía cómo acomodaba mi vida en Alemania. Fue una posición súper privilegiada y corrí con mucha suerte. No fue el caso, no es el caso de mucha gente, ¿no? Que llegan sin nada y tienen que empezar desde cero y trabajar en cosas que a lo mejor no les gustan tanto. Pero bueno, estoy hablando de mi experiencia y ya después una agencia de Naciones Unidas me recomendó con otra y con otra y con otra y bueno, sabes que nuestra profesión es como una cadenita, ¿no? Haces bien tu trabajo y te van recomendando y yo te puedo decir que el 90% de la gente que me da trabajo hoy es porque otro cliente me recomendó o algún profesor o profesora o un colega muy cercano que me ha visto trabajar. Muy pocas veces he tenido que yo llegar con mi CV a hacer una solicitud. O sea, es muy, es un, como es un mundo tan pequeño y todo el mundo se conoce e incluso a nivel, a nivel internacional no hay, o sea, en Europa hay más intérpretes que en México, pero al final son mundos pequeños. Entonces la recomendación es, es básica. Entonces ha sido así que yo he creado mi red de, pues, de trabajo, de clientes. Me enfoqué, pues, también por azares del destino en las organizaciones internacionales, muchas afines a la ONU porque, bueno, se preguntarán a lo mejor por qué tanto hablas de la ONU y por qué no hay otros clientes. A lo mejor fue, fue una cuestión de, de cómo se fueron acomodando las cosas. Yo cuando estaba en el ICIT en 2008, tocó la conferencia internacional de VIH-Sida en México. Cada año o cada dos años la hacen en un país distinto. Este año fue en Montreal y así en todos los lugares del mundo pasa. Entonces esa conferencia tocaba en México en 2008 y un día llegó Naciones Unidas de Ginebra, tocando la puerta, bueno, de Ginebra y de Nueva York, tocando la puerta del ICIT y diciendo, oye, queremos ofrecerles una oportunidad a los estudiantes que ya van a salir, y yo estaba en el último cuatrimestre, queremos ofrecer la oportunidad de trabajar en un Congreso de Naciones Unidas, interpretar al secretario general Ban Ki-moon en ese momento y que necesitamos a tantos de francés, que hagan francés-inglés, francés-español y a tantos de inglés. Y, bueno, nos fueron a escuchar en las cabinitas que hay en el ICIT y la gente nos eligió. A mí me eligió, bueno, fui uno de los varios que eligieron. Fuimos a lo mejor como unos 15 o 16 de la generación y ya, bueno, estuvimos ahí. Fue una semana muy intensa. A veces trabajamos 10, 11 horas y obviamente no nos estaban pagando porque era darnos la oportunidad como Naciones Unidas, darnos una carta de que habíamos trabajado para Naciones Unidas. Eso a lo mejor monetariamente no tiene un valor, pero imagínate, yo salí de la carrera con una carta de que he trabajado, que interpreté al secretario general de Naciones Unidas y no había acabado ni mi carrera. Entonces, esas experiencias me abrieron muchas puertas. Después decidí hacer mi servicio social en el Centro de Información de Naciones Unidas, en México. Entonces, ahí estuve procesando con otros colegas y otras colegas. Todo lo que venía de Nueva York, todo lo que decía el secretario general se traducía ahí para América Latina y lo hacíamos nosotros. Venía un video tal comunicado, lo subtitulábamos. Entonces, ahí procesábamos toda la información que venía de Nueva York para América Latina y entonces ahí me seguí fogueando, digamos, con Naciones Unidas. Y ya uno que, cuando uno entra, es como entrar a una empresa, ¿no? Vas conociendo a la gente y todo y ya cada vez, bueno, si ya te conocen, ya te van formando, te enseñan el lenguaje, cómo se dicen las cosas en Naciones Unidas, el español que se usa y todo. Al final, haber tenido esa experiencia de haber interpretado al secretario general y a muchísima gente, haber conocido a mucha gente que estaba haciendo prácticas profesionales también como yo, pero en Nueva York, en Ginebra. Entonces, fue crear contactos con personas con las que tengo contacto aún hoy. ¿Cuántos años después? Pues casi 14 años, 14 años después. Sigo en contacto con esa gente que conocí, que en ese momento eran estudiantes como yo, pero ellos hacían como, no sé, política o ciencias políticas o relaciones internacionales, pero venían con el equipo de Naciones Unidas y nosotros éramos los intérpretes estudiantes, ellos eran los que iban a salir ya de ciencias políticas o tal y ahorita esa gente trabaja en Naciones Unidas y como me vio trabajar en 2008 cuando yo era estudiante, piensan en un traductor y piensan en mí, ¿no? O en un intérprete y piensan en mí, entonces, o en alguna de las personas que participamos ahí. Entonces, así fue como empezó mi trayectoria con Naciones Unidas y ya lo demás es historia, es decir, es como un dominó, ¿no? O sea, se va cayendo una y va y al final hoy sigo haciendo mucha traducción e interpretación para Naciones Unidas, es de mis clientes principales y bueno, ahora ese es, digamos, suficiente de mi experiencia. Ahora quiero hablar de algo muy importante que es que estamos en el mejor momento de nuestra carrera como intérpretes y traductores y te veo a sentir porque es que nunca había visto ni escuchado tantos comentarios de colegas que están a tope de trabajo, que salen de una reunión y entran a otra, los intérpretes, los traductores no dan abasto de toda la... No sé, en la pandemia hubo como una recesión. Nuestra profesión murió, ¿no? Tú lo habrás visto. O sea, murió un par de meses de que todos los eventos se cancelaron. Los clientes no sabían si podían gastar dinero o no. Entonces, yo tuve un... Todos tuvimos mucho miedo. O sea, dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros sin los eventos? O sea, nuestra profesión depende de que haya eventos, reuniones, congresos y de repente no había nada. Y pues ahí todos temblando. Ya en 2019, gracias a un colega muy querido, yo entré a la interpretación remota, que se llaman, bueno, le llamamos interpretación simultánea remota, que es lo mismo que hacíamos en una cabina, pero en Zoom. O sea, como estamos ahora, de repente, para las personas que no saben, ¿no? Es como los intérpretes trabajamos un paréntesis, trabajamos normalmente en una cabina insonorizada, tenemos dos micrófonos, trabajamos en parejas siempre, porque un intérprete solo o un intérprete sola no puede interpretar más de, digamos, 40 minutos, ya como al extremo una hora sin que empiece a, o sea, yo empieces a hablar chino sin darte cuenta, ¿no? O sea, es una situación muy poco deseable y muy desagradable para ti y para los clientes y para todo el mundo. Entonces, siempre se sugiere que los intérpretes cuando es un evento, sobre todo un congreso de nueve horas de medicina o de lo que sea, necesitas hacer pausas y al final del día tienes que hacer pausas cada 10 o 15 minutos porque tu cerebro está ya muy cansado. Entonces, de repente, bueno, ya en la remota es lo mismo, pero estamos conectados, a lo mejor mi colega está en Ginebra, yo estoy aquí en México, ahora estoy en la Ciudad de México y estoy con mis audífonos y con todo y entonces en Zoom hay una función que la moderadora activa y de repente a mí me sale un canal de inglés o un switch que dice inglés o español o los idiomas que estén. Entonces, si alguien habla en inglés, yo cambio el switch a español y me oyen solamente las personas que hayan seleccionado el idioma español y así y viceversa. Entonces, es como una, digamos, una modalidad de cabina virtual y entonces ahora, bueno, digo que estamos en el mejor momento de nuestra carrera porque imagínate, si antes yo tenía acceso a los clientes que están en la Ciudad de México, algunos que quisieran pagarme el avión y los viáticos hasta Los Cabos o a Chihuahua donde fuera a trabajar o a Aguascalientes, a las automotrices entonces, y ya, fuera de eso, mi campo de trabajo era reducido, aunque era variado y tenía, no, pero era mucho, se limitaba a la Ciudad de México, ¿no? Y si yo me iba de viaje, pues era perder trabajos, o sea, yo me iba a veces dos meses a Asia, ¿no? Porque si allá necesito una pausa, me iba con mi mochila, me iba a Asia y así y de repente emails todo el tiempo, oye Enrique, está disponible, oye Enrique, oye Enrique y cada vez que le dices que no a un cliente va pensando que ya no estás trabajando, entonces, era un estrés porque decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para irme de vacaciones sin perder clientes? Entonces, era el coco de los intérpretes y ahora, de repente, nuestra profesión iba así, de repente murió en la pandemia y de repente, ah, no, pero está la simultánea remota e hizo así porque, claro, ahorita mis clientes no están en Ciudad de México ahora te puedo decir que el 90% de mis clientes están en el extranjero en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Suiza, en Singapur, en Australia entonces, ahorita ya no tengo mi campo de trabajo o nuestro campo de trabajo ya no es la Ciudad de México es el mundo entero, o sea, imagínate lo que eso representa en carga de trabajo, en experiencias, en mercado y es por eso que nuestra profesión, yo digo que está en el mejor momento porque nunca antes habíamos tenido acceso a cosas como, por ejemplo, yo claro, ¿quién no sueña como intérprete trabajar para el Parlamento Europeo o para Naciones Unidas Asamblea General? Pues, a mí, en 2020, en plena pandemia la Asamblea General de Naciones Unidas sucedió de manera limitada en Nueva York, en la sede, pero también se sostuvo en Zoom y las sesiones paralelas de la Asamblea General fueron en Zoom y, claro, como no había suficientes intérpretes para todas esas sesiones simultáneas por una semana en septiembre de 2020 gente que me vio interpretar en 2008 en esa conferencia de cuando yo todavía era estudiante, me llamó y me dijo oye, Enrique, yo ya estoy, ya me jubilé, yo era tu supervisor en aquel entonces, ¿te acuerdas de mí? No sé qué, bueno, pues tenemos unas sesiones de medio ambiente y género y no pensé en nadie mejor que tú, así que ¿te interesa ser parte de la Asamblea General de Naciones Unidas? Imagínate, entonces, siendo ni siquiera soy intérprete de la plantilla de Naciones Unidas, pero fue una oportunidad y trabajé con intérpretes AIC, con gente, intérpretes ultra brillantes y muy renombrados del mundo y fue una experiencia muy bonita y yo dije, claro, ¿cuándo habría tenido acceso a hacer una interpretación para la Asamblea General de Naciones Unidas viviendo en la Ciudad de México si no hubiera sido por la pandemia, ¿no? Entonces, no estoy romantizando la pandemia y sé que ha sido desastrosa para muchas personas y mortal para millones pero digamos que en términos profesionales estrictamente profesionales la pandemia ha sido un parteaguas en nuestra carrera que no esperábamos y que nunca imaginamos o sea, entonces, otro ejemplo es que gracias a, digamos, a la virtualidad para no decir gracias a la pandemia gracias a la virtualidad también tuve la oportunidad en 2020 de, no sé, una agencia me contactó y me dijo, oye, estamos procurando intérpretes que quieran hacer un relay o sea, el relay para explicar a las personas los intérpretes normalmente escuchamos un discurso directamente o sea, tenemos unos audífonos en cabina un micrófono y escuchamos directamente del micrófono de la persona que está hablando en inglés, por ejemplo, ¿no? Yo en inglés y yo lo hago al español simultáneo o al francés o al idioma que sea de mi combinación y cuando, por ejemplo, alguien se para y habla tailandés y solo hay, digamos, una cabina de tailandés a inglés pero no hay tailandés español y yo estoy en cabina de inglés a español entonces lo que hacemos es algo que se llama relay la persona al frente habla tailandés los de cabina de Thai español perdón, de Thai inglés hacen Thai al inglés y yo tomo el audio de esa cabina y hago inglés español es como hacer una cadenita y entonces me pidieron hacer relay de bielorruso a inglés o sea, yo no hablo bielorruso pero era bielorruso-inglés y yo estaba en cabina de inglés español en una sesión como de un tema muy confidencial en el Parlamento Europeo con políticos de Bielorrusia una cosa de súper alto nivel en un momento en que la situación con Bielorrusia estaba muy tensa entre Rusia y bueno entonces fue una situación que dije wow, interpretando para el Parlamento Europeo sin ser intérprete de los de plantilla de ahí también, gracias a la virtualidad y ya, bueno te puedo seguir contando mil historias pero bueno, también me gustaría que si alguien tiene preguntas o si tú tienes alguna pregunta las hagan y será un placer contestar y justamente esto que mencionas Enrique se me vino también muy a la cabeza ahorita que dijiste que cuando tú inicialmente migraste eras traductor nada más entonces ahorita con la virtualidad ya todos los intérpretes pueden hacer lo mismo sin sacrificar esa parte porque es si antes, si para ti fue difícil pero pudiste mantener el mercado de la traducción para cualquier intérprete que quiera irse a otro país va a ser mucho más sencillo ahora porque va a poder mantener su mercado tanto de traducción como de interpretación, ¿no? Exactamente La oportunidad que se abrió para la movilidad laboral fue creo que también sin precedentes Exactamente Yo también quería preguntarte ¿en qué otros países has vivido además de Alemania? Pues mira, cuando era muy chico o sea, estaba en la prepa me fui a estudiar un tiempo a Canadá entonces ahí fue donde aprendí francés entonces he vivido en México donde nací en Canadá en Alemania en Israel y en España y un tiempo en Suiza también Recientemente por la pandemia me vi obligado a vivir muchos meses allí bueno, tenía una vida trabajaba virtualmente vivía con mi hermana que vive en Suiza y ya pues hice una vida una vida en una rutina en Suiza porque no me quedaba de otra no podía salir de las fronteras de Suiza por la pandemia y desde que mi hermana vive ahí pues paso mucho tiempo en Suiza así que digo digamos que también Suiza es un contexto que conozco bien y he trabajado en Ginebra también con Naciones Unidas en eventos de Naciones Unidas así que en esos digamos cinco cinco países seis ya no sé en esos países de vida ¿Y la mayor parte de tus clientes los podría centralizar en un solo país? o sea, ¿de dónde vienen? o así de variados son también Pues mira podría darte a lo mejor unos cinco países de donde vienen el 80% de mis clientes o sea, México creo que tengo más clientes en Estados Unidos si contamos a Naciones Unidas y todo eso digamos Estados Unidos México Alemania España y Reino Unido yo creo son los principales países donde me llegan solicitudes de traducción o de interpretación entonces creo que como decías en mi momento cuando yo me fui a Alemania lo único que uno podía hacer remoto como decíamos era la traducción si yo me si yo si hubiéramos digamos que yo volviéramos al momento en que salí de la carrera pero fuera 2020 2022 habría sido una maravilla porque imagínate poder seguir siendo intérprete y tener experiencia en otro país y o sea sí que haría la vida mucho más fácil poder ser intérprete porque sabes que una de las razones por las que yo volví de Alemania en 2017 después de 10 años o casi 11 fue que en Alemania no o sea en Alemania el mercado de la interpretación está tan regulado y es tan difícil entrar tienes que ser parte de de uno de los sindicatos que hay y son súper cerrados tienes que hacer lo que como lo que sería aquí un examen como para ser perito pero para cada tema para ser intérprete normal entonces si quieres ser intérprete de medicina tienes que hacer un examen del estado que te certifique como intérprete de medicina pero si te llega una chamba de ingeniería no la puedes hacer porque no es tu área entonces el campo es limitadísimo para ser intérprete tienes que no sé hacer muchas cosas ir como aroma y teatro digamos para ser intérprete en Alemania mientras que todos mis colegas de la universidad que en esos 10 años se habían hecho un mercado inmenso y todos estaban trabajando muchísimo me decían vente a México en México con tu carrera y ya y con nuestras nuestra red puedes empezar a trabajar de inmediato y dicho y hecho llegué y colegas muy queridos como Begoña Canut o Maribel Egremí o este no sé Roberto Sánchez o Carlos Arroyo o sea Luz Nogués colegas que quiero que ya estaban metidísimos en el mercado me hicieron la vida muy fácil cuando llegué de Alemania y es algo por lo que yo estoy muy agradecido y es a lo que vuelvo es muy importante establecer redes y trabajar con gente y saber relacionarse saber venderse no de una forma agresiva sino lo que haces bien saber exponerlo y lo que no y saber decir que no yo por ejemplo a mí me mandan a algo de oncología en francés pues no lo voy a hacer porque no soy médico ni mi terminología médica de francés aunque se parece mucho a la español entonces yo sé cuáles son mis temas y cuáles no y esa honestidad también es algo que los clientes aprecian hace poco un cliente me contactó y me dijo oye te echas esta conferencia en alemán de no sé qué y le dije la verdad es un tema que en alemán no domino y no me gustaría hacerlo y me dijo aprecio muchísimo tu honestidad me habla muy bien de ti y gracias por decirme que no porque hay gente que dice que sí a todo y luego a la hora y creo que es muy importante también eso que la gente que tengan claro que tienes disposición y que tienes tus talentos pero a la vez tienes tus límites también y no significa que uno no pueda mejorar o no pueda aprender pero hay que conocer muy bien lo que uno puede hacer y lo que no y eso es algo que en la carrera nos decían mucho sepan decir que no y me ha salvado de tantas cosas saber decir que no como saber decir ok esto se me atora pero lo quiero hacer y dar el paso dar el salto eso también o sea uno superarse siempre pero bueno entonces volviendo al tema de lo que se puede hacer remoto ahora creo que estamos en un momento maravilloso yo creo que cualquier intérprete sobre todo si ya tienes tus clientes en cualquier en México o donde sea cuiden la virtualidad yo sé que como intérpretes es difícil fue difícil fue un salto difícil la virtualidad porque nuestra profesión depende de esto que estoy haciendo de una de gesticular de que haya y hemos perdido eso hay gente que se pone que van en el coche y me he tocado reuniones de alto nivel y ahí perdonen es que estoy estacionándome y con el celular así desde abajo el pésimo audio o sea y tenemos que seguir trabajando podemos decir ay no voy a interpretar a ese señor que está desde su celular lo tienes que hacer entonces te dejan con mal audio sin ver caras sin ver gestos sin ver manos y eso es como si nos quitaran la mitad del mensaje casi no es como no ver gente a mí me costó sudor y sangre para no y es algo fue como reaprender la interpretación o sea como volver a entender cómo funcionaba mi cerebro y ponerlo al límite para poder hacer el trabajo no por sobrevivir casi por supervivencia o sea es como o hago interpretación remota con los medios que tengo o no voy a tener trabajo entonces fue a todos nos tocó así entonces creo que esa es una de las dificultades pero si digamos la obviamos un poco creo que la remota es algo que tenemos que cuidar porque nos da un beneficio enorme nos abre mercados más allá de nuestras fronteras y y pues nos da también nos permite darnos a conocer a clientes que nunca habríamos conocido o frecuentado estando en un solo lugar y bueno pues no sé si hay alguna pregunta más por ahí hay varias hay varias preguntas eran mías la primera son de Mariana te las voy a hacer juntas dice una ¿por qué emigraste? ¿te hizo feliz? ¿hay escuela pública en Alemania? sí bueno migré porque ya había tenido la experiencia de vivir en Canadá como les comenté cuando tenía 15 16 años y me había gustado tanto como todo lo que conocía de cómo funcionaban las familias cómo funcionaban las relaciones entre amigos cómo funcionaban las relaciones entre entre los géneros también cómo funcionaba cómo interactuaba la sociedad en otro país o sea me fascinó ver que había otras posibilidades en todos los niveles y dije bueno desde ahí empecé a viajar mucho y todo lo que hacía y empecé a dar clases de francés a los 17 años poco después de que estuve en Canadá en la Alianza Francesa de México tuve una gran maestra de francés que un día me dijo oye no puedo dar mi clase en la tarde en la Alianza yo sé que tú eres bueno y te voy a dar mi material y tú la das al principio me dije ¿pero cómo voy a dar una clase yo? y me dijo yo te digo cómo se prepara una clase y me echó al ruedo hacia el agua fría de un día para otro y de repente oye que los alumnos les gustó mucho tu clase y así y de repente me dio un grupo y luego dos y luego tres y luego principiantes y luego un poco más avanzados y de repente me vi dando clases de francés y bueno eso fue un fue mi primer digamos mi primer trabajo y yo llegué a la carrera ya bien ya trabajaba ya hacía cosas ¿no? entonces y eso confirmó también que quería ser intérprete ¿no? entonces y todo lo que ahorraba de mi trabajo lo usaba para viajar y viajar y viajar y me compraba el vuelo más barato y me iba con mi mochila y comía ya sabes dos veces al día y viajaba me iba a Sudamérica y a todos lados cuando era digamos como dicen estudiambre ¿no? y este y era fue una época muy bonita de mi vida y vi más horizontes todavía y dije yo quiero experimentar lo que es vivir en otro lugar y ya después fue cuando dije bueno ya acabé mi carrera creo que lo más sensato era no irme así y dejar una carrera sin acabar y volver dije bueno creo que ahí tener un título antes de irme no me va a hacer daño y después veo qué hago ¿no? entonces acabé mi carrera me fui y claro como les contaba era para hacer una maestría en Heidelberg que al final no hice hice mi curso alemán para entrar a la carrera pero no al final pues ya me puse a trabajar y aproveché la visa que tenía y así fui ya extendiendo mi visa hacia una de trabajo y ya encontrando oportunidades para quedarme y bueno eso fue me hizo feliz vivir como les digo bueno es que es muy dual es decir me hizo muy feliz pero tuve muchos momentos de mucha frustración y había momentos que odiaba Alemania y todo me chocaba y me subía al metro y me molestaba ver la gente o sea uno pasa por esas fases y no era el único o sea yo hablaba con otros colegas y otros amigos allá y me decían soy de Australia y odio Alemania porque me pasó esto el otro día y fui a la oficina y me gritaron y fui es parte de ser extranjero y eso o sea uno dice ay los mexicanos somos muy yo conozco extranjeros en México que se quejan también de cosas horribles de los mexicanos entonces todas las culturas tienen hay un choque cultural y eso no se puede evitar siempre lo hay entonces este y bueno creo que me explayé y olvidé la otra parte de la pregunta que es lo peor que le puede pasar a un intérprete que si hay escuela pública en Alemania supongo que con respecto a maestrías y esto si fíjate que en Alemania es de los pocos países en el mundo en que estudiar es prácticamente gratuito para gente local y para extranjeros lo que te piden en Alemania para hacer una maestría es que hables alemán bien que te haya aceptado a la universidad de la maestría y y que más y bueno que tengas un seguro de salud un seguro médico un par de cosas más eso ya son cosas que tienen que ver con la embajada alemana y y todo eso pero en teoría o sea hay universidades privadas también pero en Alemania no es muy común que la gente vaya a escuelas privadas como en Estados Unidos que todas las universidades son privadas o casi y son son astronómicamente caras no es como obsceno lo que los precios de la educación en Reino Unido igual en Australia en los países anglosajones en general la educación es muy muy cara en Canadá pero Alemania tiene más esa política como de que la educación tiene que ser universal y y mientras tú estés como un residente legal y hables alemán que es como digamos tu carta de para entrar a Alemania hablar bien alemán es pagas a lo mejor no sé no estás diciendo que sea todo gratis pero pagas algo mínimo como una cuota de inscripción como por ahí un seguro que de estudiante a lo mejor no te estaría mintiendo si te diera cifras pero no creo que sea más de mil euros por semestre o dos mil y lo demás ya es como que pues tu material y lo que sea pero pero las escuelas en Alemania las más grandes universidades son públicas y prácticamente gratuitas sí perfecto la cita voy a hacer la siguiente pregunta nos pregunta Víctor ¿se te ha dificultado adaptarte de nuevo ya una vez que regresaste a México? sí o sea puede sonar algo como una payasada ¿no? a veces pero la gente que ha vivido en el extranjero lo entenderá digamos que yo me fui a los 22 años y volví a los 32 y yo creo que esos años te forman como adulto ¿no? o sea no no me fui a los 40 y volví a los 50 ¿no? o sea que uno ya está como más sólido en lo que es ¿no? ya los yo creo que ahorita tengo 36 y ya si me voy a vivir a China pues a lo mejor tomaré unas cosas lo que me convenga pero no me va a formar ya como adulto vivir en China tanto pero de los 22 a los 32 son años cruciales para lo que soy hoy ¿no? entonces si bien ya en México siempre se me decía que era como súper metódico súper ordenado súper puntual súper sabes como ya desde que nací ¿no? tenía como esa fama y como muy disciplinado y todo entonces Alemania pues fue como caer en blandito porque ahí todo el mundo es así es muy raro o sea el orden reina en todo momento ¿no? y la disciplina y como la esa como perfeccionismo también luego la cultura alemana es muy rígida y puede ser muy muy exigente y ahí también tienen sus carencias también ¿no? o sea como que se van al extremo ¿no? a lo mejor en América Latina somos más de bueno ahorita o al rato ahí se va o no es mi problema ¿no? como no digo que todo el mundo pero es parte de nuestra cultura como relajarnos demasiado en Alemania es lo opuesto es como vivir estresados todo el tiempo porque todo esté siempre bajo control y eso es una cultura muy que aprecia mucho el orden y se guía por las reglas ¿no? y romper una regla tiene un castigo social altísimo entonces hay una rigidez y una digamos la cultura puede ser muy severa también y adaptarse a eso es muy difícil entonces si no te haces igual de puntual igual de ordenado igual que tus amigos no vas a tener amigos y punto nadie va a confiar en ti porque para los alemanes en general no estoy generalizando pero la cultura alemana valora mucho la confiabilidad es decir que si tú dices que llegas a las 5 al café no va a ser a las 5 con 5 ni a las 5 con 15 va a ser a las 5 en punto y no te tienen que llamar antes digamos que en Alemania me pasaba mucho con amigos que me decían oye nos vemos digamos hoy es 4 de agosto nos vemos el 17 de agosto en tal café ya para como tarde noche ¿no? para echar una copita o un café a las 6 te va sí ok sacaban su agenda yo sacaba mi agenda y no teníamos que llamar o sea oye si sigue en pie es que si se dijo es porque va a pasar punto no hay no hay margen de que cambien las cosas y si cambian tiene que haber una muy buena razón no hay de que ay me dio flojera o ay este fíjate o pretextos es lo peor no es como decirle mentiras o sea oye fíjate que se murió te van a decir wey se murió tu abuelita perdón por la palabra te van a decir se murió tu abuelita o no tienes ganas de verme ¿no? o sea la gente te confronta y decir mentiras a tus amigos es como algo muy de muy mal gusto ¿no? aquí es como que me da la impresión de que todo el mundo se inventa pretextos para no llegar o para llegar tarde o para y es como súper aceptado es como sabes que a tu amiga no se le murió el perro pero bueno y dices ok se le atravesó algo o le dio flojera y ya como que la gente no confronta entonces ese tipo de cosas me costaron mucho trabajo volviendo es decir ya me había hecho a la alemana de si era la 5 es a la 5 si digo que sí es porque digo que sí si digo que no es un no rotundo y no me insisten o sea como ¿quieres ir a la fiesta? no hoy estoy cansado bueno aquí es como ¿quieres ir? ¿por qué no? ay tómate una ándale no es como muy latino entonces esas cosas me han costado trabajo como la falta de claridad el que es el sí cuando la gente dice sí es un ahí veremos es como te digo que sí pero no sé y el no es como a lo mejor quiero decir que sí pero es que luego no sé qué vaya a ser ese día entonces mejor te digo pero como que la ambigüedad es algo que me ha costado muchísimo trabajo culturalmente y a lo mejor alguien que no que no ha vivido mucho tiempo fuera del país puede decir ay qué qué payaso eso no puede ser pero de verdad que sí sí puede ser y son cosas con las que lidio aún ahora o sea llevo ya como cinco años en México y hay cosas que digo hay cosas a las que ya me acostumbré otra vez pero hay cosas que me siguen haciendo ruido y que no sé si me voy a volver a acostumbrar como eso la falta de claridad ¿no? el que sí sea así y no sea no sin que nadie se tome personal las cosas porque también yo digo no y punto y digo sí y la gente a veces me dice ay pero no te enojes y yo no pues no estoy enojado te estoy diciendo que no entonces eso eso me ha costado pero por otro lado México tiene unas bondades maravillosas o sea que tengamos naranjas que son de aquí que tengamos limones que son de aquí que tengamos o sea en Alemania tú vas al súper y las naranjas son de Israel o de Marruecos los datos o sea en Alemania crecen las papas y las manzanas y poco más y algunas berries así como cositas vallas pero fuera de eso todo tiene que importarse y sí cambia el sabor de las cosas entonces a veces yo me hacía un caldo de pollo le tenía que echar 400 ajos 400 cebollas un buen de sal porque si no no sabía a nada y eso a la larga después de 10 años decía oye me gustaría hacer comidita que sepa algo sin ofender a mis amigos alemanes pero es que por ahí había voy a hacer había un meme por ahí en la pandemia que decía que era como un hombre así como así como aliviado y decía cuando la comida no te sabe a nada pero te acuerdas que estás en Alemania ¿no? entonces sí pues es que es un poco así la verdad y a lo mejor estoy exagerando hay buena comida en Alemania también pero en general nada se puede comparar con tener carne de digamos verduras del centro de México que no todo tenga que venir súper congelado y tal y estoy hablando que estamos en la ciudad de México que ya las cosas pasan por hay un proceso para que las cosas lleguen a tu mesa ¿no? tampoco es lo más fresco pero comparado con una naranja que viene a lo mejor de tierra caliente aquí en México a una naranja que viene del otro lado del Mediterráneo si hay una diferencia enorme esas son las bondades de México ¿no? y la relajación y la espontaneidad si digo vamos al cine ahorita si puedes vas conmigo ¿sabes? y si no pues ya pero y eso en Alemania es impensable o sea decir amigo vamos al cine si se ofenden es como ¿cómo osas pensar que siempre estoy disponible para ti? es súper ofensivo hacer eso ¿no? entonces una cosa por otra sí a ver tenemos otras preguntas dice ¿dónde se pueden revisar estas visas para aprender el idioma? pregunta Arturo ok en Alemania yo creo que en la embajada te pueden dar esa información se llama déjame ver es que estoy tratando de buscar cómo se llama en alemán pero bueno si llamas a la embajada o te metes a la página de la embajada prueba la visa de aprendizaje de idioma alemán con fines universitarios a lo mejor me estoy inventando el nombre pero es algo así o sea tiene que especificar que es porque quieres alcanzar el nivel para ir a la universidad en Alemania y es una visa especial que a diferencia de si dices oye quiero hacer un curso y aprender alemán nada más también hay visas para nada más de ir a ir de fiesta a Alemania y aprender alemán también hay visas pero ahí no puedes trabajar en la que sí te permiten trabajar es en la que es con fines universitarios y tiene que existir porque yo la tuve no sé si haya cambiado fue hace fue en 2008 hace 14 años entonces no sé que haya cambiado pero debe existir todavía Ale nos preguntan también ¿fue demasiado caro irte esa primera vez supongo yo? pues o sea sí hay que tener un ahorro ¿no? yo no digo que si uno se va con un poquito de dinero y ya llega allá pero no es lo ideal porque estás llegando a un país que no conoces no sabes cómo van a estar las rentas yo recomendaría que si no quieres como ese glamour de vivir en Berlín en Múnich en Hamburgo en París en Londres que son ciudades muy caras incluso Berlín que en mis tiempos era barato ya es como París ¿no? te hablo de que las rentas cuestan cuatro o cinco veces más que cuando yo llegué o sea es una cosa impagable Berlín y aparte no hay lugar o sea tú dices bueno quiero gastar un buen de dinero no hay ni aunque quieras pagar ¿no? entonces es una ciudad muy saturada pero digamos Hamburgo es una ciudad muy bonita pero muy cara también entonces si quieres vivir un cuarto en Hamburgo te va a costar seiscientos setecientos euros que con eso te rentas un depa en la Ciudad de México ¿no? entonces hay que llevar un ahorro a lo mejor para vivir un medio año un año y ya después ir viendo ¿no? si vas con una visa de estudiante para aprender alemán con fines universitarios a lo mejor pues ya puedes complementar ahí ¿no? este puedes hay mil empleos pero si no hablas alemán también es un poco difícil entonces no estaría no sería descabellado si quieres irte yo estoy hablando de Alemania porque es la experiencia que conozco ¿no? no tiene que ser Alemania pero si te interesa Alemania pues puedes ya ir con bases de alemán o tomar un curso intensivo aquí y llegar con algo porque llegar a un país donde no entiendes nada y donde yo te lo digo los alemanes aunque es de los países donde más inglés se habla la gente como por orgullo nacional no te va a hablar alemán digo inglés perdón o sea van a mucha gente te va a decir no, no hablo alemán no hablo inglés o te van a decir sí hablo inglés pero tú tienes que hablar en alemán porque estamos en Alemania punto y tienen razón ¿no? puede ser muy chocante y dice ay qué horror y tal pero pues es como si alguien llegara hablándome en chino y quisiera que le hablara en chino yo en México pues no hay manera entonces eso aprender ya irte con un poco alemán y con unos ahorros que te permitan hablando en términos ya como para ser prácticos si no vives en Berlín en Hamburgo en Múnich en Düsseldorf en Colonia que son ciudades caras en Alemania digamos que Hannover es una ciudad barata o sea barata de que en mis tiempos yo tenía un depa para mí solo y me costaba 300 euros al mes 350 que es más barato que la ciudad de México ahora entonces si te vas a una ciudad más barata a lo mejor el sur de Alemania es muy caro entonces yo diría una ciudad como en el centro de Alemania Hannover Münster Bremen Bremerhaven son ciudades un poco más accesibles y ahí se puede encontrar digamos si tú fines hablar alemán y no tanto irte bueno yo te iba a decir no tanto irte vivir en el glamour de Berlín y la fiesta y todo que también se puede si vives en Hannover tomas un tren de una hora y media y llegas a Berlín y ya y te la pasas de fin de semana en Berlín se puede hacer también pero lo que yo recomendaría es irte a una ciudad no tan cara buscar un buen curso alemán y buscar y buscar hacer tu vida un tiempo ahí es lo más eso en cualquier país irte a Madrid o Barcelona no es lo mismo que irte a vivir un rato a España también las ciudades grandes son muy caras pero te puedes ir a ciudades más baratas a lo mejor no sé Santander o Valladolid o alguna ciudad así más pequeña y tener tu experiencia en el extranjero vale nos preguntan también ¿qué micrófono estás usando? pregunta de Alicia cosas más técnicas sí bueno de hecho tengo este es un Sennheiser SC60 es una diadema que yo uso cuando viajo no sé la verdad no me he grabado con este pero creo que tiene bueno o sea se oye bien supongo ¿no? por eso preguntarán no sé pero no es mi favorito o sea este lo uso para llamadas y para cuando viajo que no quiero cargar con prepárense con esto este es un Yeti Blue que es un micrófono semi profesional o sea no es de locutor pero tiene unas maravillas y es muy bueno entonces este lo puse en un tripié de foto porque estoy en mudanza y no encuentro la base pero trae una base muy bonita metálica como pesada entonces muy firme pero bueno con el tripié de foto este es lo que yo uso para cuando tengo una asignatura digamos de interpretación de varias horas aquí yo le conecto es un Yeti Blue se llama yo le conecto unos Sennheiser otros audífonos porque estos que tengo son de USB este también es de USB y acá tiene unos puertos unas entradas para el pivote de los audífonos normales y acá es la salida a la computadora entonces esto me permite a mí como intérprete estar monitoreando mi voz para mí es muy importante para todos los intérpretes no muchos la hacen así como que para oír su voz se destapa un oído creo que no es a mí un intérprete una vez en España me dijo no lo hagas te vas a quedar sordo me dijo un intérprete como de 70 años por algo lo dirá entonces yo me quité esa costumbre de destaparme el oído cuando interpreto y entonces lo que hago es conectar mis audífonos y me estoy oyendo al mismo tiempo que oigo el audio de mi computadora cuando me toca virtual suena raro y toma un poco de tiempo acostumbrarse pero hace poco hice un curso de interpretación y después un examen vinculado al curso y todos los comentarios que me dieron fueron qué buena dicción tienes qué buena voz tienes tienes una modulación impecable y tal y yo yo antes no creía que la tenía y fue a raíz de que empecé a escucharme claramente o sea mi voz la oigo no con esto sino con lo que conecto aquí la oigo claramente casi al mismo volumen que la del ponente y eso me permite si empiezo a hacer muletillas si titubeo si tengo ruidos raros si respiro el micrófono me doy cuenta y lo corrijo entonces llevo años corrigiéndome todos los días todos los días entonces mi interpretación y mi dicción son del casi del locutor ahorita no estoy haciendo el esfuerzo que hago cuando estoy en cabina pero pero ayuda mucho entonces un Yeti Blue para cuando estás en casa y este te ayuda cuando tienes que viajar le compras una digamos una como un estuche duro y de los que son para que no se aplasten y buenísimos perfecto aquí nos pregunta también Paola ¿qué tan ético es interpretar temas jurídicos o médicos únicamente contemplando que somos intérpretes traductores esa es la primera y la segunda ¿cómo elegir un lugar para migrar? ok déjame ok la primera pregunta no me quedó tan claro o sea ¿cuál sería o sea qué tan ético yo me imagino que no siendo un doctor no siendo un abogado qué tan ético es interpretar estos temas como interprete otro doctor mira yo cuando la gente cuando se habla de medicina o de jurídico yo siempre recomiendo que la persona tenga al menos un curso ¿no? de interpretación médica o de lenguaje inglés médico o de algo así y lo mismo para jurídico o sea no yo por ejemplo justo por ética profesional si veo un tema jurídico el que no sé y tengo que interpretar digo que no si no es algo que ya haya tratado obviamente en Naciones Unidas hay un nivel de lenguaje jurídico a veces ¿no? cuando se habla de tratados o de cosas así pero están deliberando un párrafo de un documento y si lo hay pero hay cosas que yo como no tengo una formación como abogado o una capacitación en interpretación jurídica hay cosas yo rechazo muchísimo de jurídico y yo sé que hay colegas míos que lo hacen impecable y que se dedican a eso y yo digo esas chambas que vayan para allá y trato de recomendar obviamente ya después de tantos años sé quién hace qué entonces cuando hay algo jurídico muy técnico o muy de tal yo sé quién hace qué hay colegas alemanas que hacen más medicina entonces ya sé que es su área y así entonces aprendiendo a referir no es ético aceptar algo que no sabes hacer en cualquier carrera yo creo y sí lo ideal es ser abogado o ser médico y hacerte intérprete o ser intérprete y saber mucho de medicina al nivel de poder conversar con un médico o con un abogado o con alguien o un juez o algo y en términos de cómo elegir el lugar era ese cómo elegir el país pues es que también eso a ver primero es qué te gusta vivir en un país que no te guste pues debe ser una cosa muy fea muy frustrante entonces no sé buscar qué qué te llama o sea yo creo que a mí no es exactamente elegir país pero yo un idioma lo elijo si me gusta cómo suena si me causa algo si me sacude por ejemplo yo aprendo náhuatl bueno ya sé hablar más o menos náhuatl y se me hace algo vibra en mí cuando hablo náhuatl y purépecha también o sea no sé hablar purépecha pero sé decir algunas frases y estuve aprendiendo un tiempo y fue tan difícil que lo tuve que dejar porque no tenía tiempo o sea me sentía mal no dedicar el tiempo que merecía porque es es dificilísimo nunca había encontrado un idioma tan difícil estoy hablando de que hablo hebreo bueno el hebreo moderno es en realidad un idioma fácil pero igual no se parece nada al español pero ya purépecha es una cosa que va más allá de todo lo que he tratado de aprender más que el griego más que otro idioma entonces lo dejé pero bueno cuando hablo náhuatl a mí me vibra algo me da escalofríos o cuando hablo portugués o cuando hablo no sé hay idiomas que me causan algo que otros no cuando hablo alemán por ejemplo soy súper estructurado en cómo hablo porque en alemán no puedes cantinflear no se puede el idioma no te da para eso porque tienes que pensar en el orden de las palabras y no puedes nada más echar paja en alemán no se puede por eso es muy interesante interpretar alemán porque en alemán se va al punto siempre y me ha tocado interpretar por ejemplo entre clientes andaluces del sur de España que es si creemos que los mexicanos somos rolleros vete al sur de España ahí es una no sé es una verborrea y una forma de hablar sin parar y decir poco con muchas palabras y entonces me tocaba que por ejemplo los andaluces decían algo yo tenía que interpretarlo al alemán y los alemanes eran dos frases y los andaluces habían hablado cinco minutos y los alemanes me decían seguro que dijeron solo eso y yo esencialmente sí entonces volviendo al tema de que que te haga vibrar entonces a mí si ahorita me dijeras a qué país te irías a vivir yo me iría a vivir a Grecia porque yo cuando estoy en Atenas me derrito me pasa algo en el corazón y digo y yo sé que un día lo voy a hacer entonces piensa qué tienes te recomiendo siempre que viajes al país antes de decidir porque uno puede imaginarse ay qué bonito es Indonesia pero yo no he estado en Indonesia y llegas y dices qué es esto entonces hay que hay que haber viajado si puedes vete a hacer un cursito por ejemplo un curso de verano para te interesa Italia vete a hacer un curso de verano para aprender italiano o vete así de mochila o como quieras vete a Italia un verano o un invierno como quieras y camina y y haz una rutina por ejemplo yo ya no viajo como turista es muy raro que viaje como turista de hotel monumentos museos siempre es interesante ir a ver un museo o dos cuando voy a un lugar pero yo cuando viajo viajo trabajando te lo digo con el privilegio de decir bueno tengo mis clientes virtuales y yo el año pasado me la viajé seis meses pero esos seis meses trabajé como nunca en mi vida entonces estaba ahí sentado estaba en Malta por ejemplo estaba ahí ay qué bonito el mar y todo en media hora empieza mi conferencia para interpretar entonces me secaba ya sé que suena como problema de primer mundo no me secaba y decía bueno ya trabajar pero estaba en Malta entonces era era como mi rutina o sea todos los días me levantaba y como todo me tocaba ahora Estados Unidos entonces me era la tarde del Mediterráneo entonces yo tenía toda la mañana para estar en la playa ir a conocer lugares y no sé qué y después me renté un coche y ya después ah ya va a empezar la conferencia voy a trabajar como seis horas hoy hasta las doce de la noche bueno no importa pero ya había estado en la playa entonces es cuestión de de que veas qué país te interesa que vayas primero de vacaciones que te pierdas en las calles que hagas tu rutina o sea que te lleves tus traducciones que interpretes si estás interpretando te busques un Airbnb con buen internet y que hagas tu día a día yo traduzco o sea yo la última vez que estuve estuve en Malta pero antes estuve en Atenas entonces estaba en Atenas y me renté un Airbnb en el centro de Atenas y estaba ahí había días en que no salía de tanto que estaba trabajando o sea que tengo cuatro traducciones que entregar y dos conferencias y ya va a empezar otra y luego se me empalman entonces tengo que tripletear así y después decía ¿valdrá la pena estar en Atenas si no salgo a la calle? después me salía a cenar en la noche y me tomaba un vinito y decía ay qué bonito sí está padre hagan eso permítanse hacer eso en un país y después dices ya yo con esa certeza de que he estado en Atenas muchas veces cada vez que voy digo tengo que vivir aquí tengo que vivir aquí y sé que va a ser maravilloso cuando vivo ahí no al revés decir ay qué bonito ha de ser Atenas y llegas y dices qué horror huele a caño y así porque es una ciudad muy sucia pero a mí me gusta porque me recuerda a la ciudad de México pero con mar y no sé entonces hagan eso y así se puede elegir qué país ahora un criterio muy importante es que bueno ya el tema de la seguridad y todo eso mucha gente piensa en la seguridad de hay un país donde mira la verdad cuando los mexicanos me dicen oye no te da miedo ir a irte solo por ahí al Sahara y rentar un coche y ahí que te digo mira vivimos en un país tan violento o sea neto vivimos en uno de los países más violentos del mundo con cifras estamos expuestos a un nivel de violencia y unos riesgos desmesurados todos los días por vivir en México que o sea la seguridad no es algo que deba estamos como bien fogueados en México es como que estaría difícil que a ti te bolsien en el metro de no sé de Estocolmo o sea es como que te puede pasar pero ya tenemos ojos adelante y atrás entonces en términos de seguridad yo no me preocuparía en términos de que más sería bueno piensa en que te apasiona y que te hace vibrar y que cultura te llama y ve yo es lo que diría sí perfecto a ver la siguiente pregunta nos hace Mireia cuál ha sido el acento de inglés que más te ha costado trabajo de las interpretaciones que te han tocado pues mira de hablantes nativos perdón yo creo que el sur de Asia o sea India Sri Lanka tienen algunos acentos si bien el inglés es el idioma la lengua materna de muchos indios o muchos Sri Lankeses la verdad me cuesta o sea hay veces cuando hablan muy rápido tal o sea enfrentarme a un ponente indio que habla rapidísimo y que está hablando de cifras y tal uno ya va teniendo callo como intérprete entonces si te van una o dos palabras le puedes dar la vuelta y después si te salen después ya como que la integras a tu discurso para que si no la dijiste pues que se entienda que la palabra va ahí o sea tenemos como formas de lidiar con el que salga una palabra y entiendas cinco oraciones después pero al final me ha tocado sudar con ponentes indios hay acentos británicos que de verdad no entiendo o sea a mí me da mucha vergüenza como intérprete decir pero hay veces que o sea no sé no te podría decir de qué lugar a lo mejor un londinense un BBC English no pero hay acentos británicos cerrados que yo no entiendo y yo sé que otros angloparlantes tampoco entienden o sea que tampoco me siento tan mal hay gente de Estados Unidos que me dice yo tampoco entendí entonces eso Nepal me ha costado mucho trabajo también o sea es el sur de Asia y ya cuando hablamos de gente cuya lengua materna no es el inglés pero que hablan inglés pues en general Asia o sea digamos una persona de Tailandia o de Japón o de Corea hablando inglés es un reto también como intérprete y tenemos aquí otra pregunta de Johanna dice ¿qué tipo de visa solicitaste en Israel y qué tal era tu demanda de trabajo cuando estabas allá? bueno Israel no pide si eres mexicana Israel no pide visa al menos no que yo sepa o sea en mis tiempos no porque estoy hablando que viví en Israel en 2012 2013 2014 entonces en ese tiempo tú que entras como ciudadano mexicano con tu pasaporte mexicano te hacen un par de preguntas porque bueno Israel tiene una situación de seguridad bastante particular te pueden preguntar cosas muy raras así de ¿a quién vas a ver? ¿y de dónde la conoces? ¿y por qué? ¿y solo es tu amiga o tu amigo? ¿o hay algo más entre ustedes? o sea todo tipo de preguntas súper íntimas digamos con el pretexto de la seguridad y todo eso bueno al final es parte de entrar a un país que siempre está en guerra ¿no? y que tiene una situación muy muy particular de seguridad entonces aparte de eso de las preguntas raras que te pueden hacer al entrar o al salir que salir es más difícil que entrar salir de Israel es mucho más preguntas más filtros ¿no? no no te piden visa a menos bueno ya si te quieres quedar a vivir es otra historia ¿no? y ahí creo que sí es bastante difícil conseguir una visa de trabajo en Israel porque pues Israel es un país que esencialmente se construyó y está diseñado digamos socialmente y su ingeniería social es para pues un país para los judíos del mundo ¿no? entonces si tú eres judía o judío y vas a Israel pues obviamente tienes inmediatamente todos los privilegios de cualquier ciudadano israelí pero si no debes tener muy buenas razones como que ¿por qué te irías a vivir a Israel? ¿no? porque además es un país donde se vive muy bien o sea es un nivel de vida comparable con el de un país europeo en términos de seguridad o sea por la calle es imposible que te asalten o te roben o sea ese tipo de cosas no existen ¿no? tú dejas tu cartera en el suelo en la calle y vuelves tres horas después y la cartera sigue ahí porque nadie te va a robar la cartera ¿no? es un país muy particular pero al mismo tiempo tienes la inminencia de la guerra ¿no? o sea de que cada dos por tres misiles te llevan 700 misiles del sur o del norte o donde sea y luego el país entra en guerra y ves F-16 volando por encima de ti en la playa o sea es una vida muy distinta pero te digo se vive la calidad de vida es buena es carísimo o sea carísimo nivel Zurich o Londres ¿no? o sea es muy caro vivir ahí entonces si vas con tus medios hay que llevar muy buen ahorro porque es carísimo obscenamente caro te la vives ¿no? y para el resto del país también ¿qué más? bueno entonces si quieres una experiencia de ir a ver Israel con tu pasaporte mexicano sin problemas nos pregunta también otra vez Mireia con respecto a los acentos ¿qué tanto se te dificulta el acento de los sudafricanos? me cuesta también no tanto como India o como algunos acentos británicos pero si hay cositas el sudafricano a mí me cuesta a veces identificarlo porque a veces no sé si es neozelandés o sudafricano no sé si se parezcan o no pero según yo se parecen el neozelandés me cuesta mucho cuando es muy cerrado porque cambian la e por la i y la i por la e o sea como que las invierten entonces es interesante cuando están hablando muy rápido dices ¿qué fue lo que dijo? ah es que claro de Nueva Zelanda entonces si dijo no sé pet dijo pit en realidad quiso decir pet no pit pero bueno ese tipo de cosas me pasa con los sudafricanos también como que digo ¿qué dijo? ah pero en general me parece como que es articulado abren la boca cuando hablan el tema es como pronuncian algunas palabras efectivamente y australiano preguntan también el australiano el australiano me cuesta también hay diferentes australia es enorme ¿no? es como más grande que Estados Unidos o más o menos del tamaño y tiene muchos acentos también pero sí hay algunos acentos australianos que son muy nasales que cuestan ¿no? después de un rato uno se acostumbra o sea yo creo que en los primeros segundos de una interpretación son como de adaptarte al acento de quien está hablando es como ah ok así va a decir la e así va a decir la a yo creo que no es consciente tu cerebro dice entiende como los códigos fonéticos es como la u va a ser o cualquier cosa entonces ya como que después de que hable unos minutos como que dices ok así va a hablar esta persona entonces ya empiezas a entender y al menos así me pasa a mí y con el australiano me cuesta como que ese digamos ese delay de empezar a entender australiano es como de varios minutos es como que ay se me fue eso claro es que quería decir eso claro y se me fue también eso después digo ya es australiano y así va a hablar ¿no? pero sí me cuesta el australiano vale y creo que de las preguntas hasta ahorita ya son todas entonces Enrique un poco para resumir si pudiéramos en pocos puntos pocos consejos que le puedas dar a un productor o un intérprete que quiere migrar a otro país y seguir viviendo de la mediación lingüística ¿cuáles serían esos que digamos cinco o menos de cinco esenciales que debe considerar? pues mira yo diría que bueno que cuiden mucho a sus clientes que les dan trabajos virtuales porque son los que les van a servir muchísimo en adelante yo diría que no cierran puertas tampoco o sea si dices me voy a ir a me quiero ir seis meses a tal lugar hay que ser muy honestos con los clientes ¿no? decir oye tengo una estancia en el extranjero a los clientes presenciales digamos si tienes un cliente que te contrata mucho en México y tienes que ir a pararte la empresa cada dos por tres y de repente te le vas a desaparecer o decir ah ya no puedo creo que ser súper transparentes y honestos con el desaparecer es muy es muy importante yo cada vez que me iba que me daban eso de que ya no puedo más y me iba un mes o dos o tres de vacaciones era sabía que eran tres meses perdiendo trabajos pero yo les avisaba a mis colegas oigan colegas a lo mejor a los clientes no tanto a lo mejor un cliente recurrente si oye si me mandas traducciones voy a estar trabajando en otro uso horario si quieres que interprete no puedo hacerlo yo pero te recomiendo a este colega entonces dejar como dejar tus clientes encargados con gente en la que confías yo creo que es muy importante no cerrar puertas porque no sabes cuándo puedes volver ¿qué tal si dices no pues Italia no me gustó y te regresas en tres meses y ya tus clientes creyeron que ya no trabajas de intérprete o ya contrataron a alguien más porque no les dijiste que te ibas a Italia hay que ser muy honestos y muy transparentes con la movilidad es muy muy importante y eso como te digo encargar a tus clientes con quien tú más confíes y que esa persona sepa que cuando tú vuelvas pues es su cliente ¿no? o sea eso se sobreentiende entre colegas nos ayudamos y tratamos de ¿no? yo creo que ese es un punto muy importante ¿qué más? identificar qué país qué cultura te interesa ir a darte una vueltecita no una semana si puedes más tiempo para que veas el día a día para que hagas tu rutina escógete un lugar donde tengas una cocina y va a comprar fruta al mercado local hazte un caldo de pollo ¿sabes? vive en ese lugar un tiempo para que veas cómo se siente y veas si es para ti y ¿qué más? pues eso y no te cierres a encontrar algo ahí si de repente dices me gusta este lugar bueno entonces ya vas viendo qué maneras hay de inmigrar y eso ya lo tienes que ir viendo en el lugar casi ningún país te deja cambiar tu estatus migratorio de turista a residente o sea normalmente si tú estás en Alemania de turista y dices ay me gustó Alemania no puedes ir a la embajada o no puedes ir a migración y decir hola soy turista pero ya quiero vivir aquí no se puede todo eso lo tienes que hacer en la embajada de Alemania en México tienes que volver a tu país arreglar todo el papeleo y llegar ya con una visa de la que quieras de estudiante para el idioma o de trabajo si es que hay alguna oferta y no descartes tampoco que no es muy común no es tan fácil pero hay empresas que están buscando talentos y que si tú eres como intérprete a lo mejor es muy raro que trabajemos o sea con una empresa te dé un contrato permanente de tiempo completo es muy raro trabajar de tiempo completo como intérprete si no es en una organización internacional como la ONU o así pero bueno no descartes que a lo mejor alguien necesite un una gerente de localización inglés español mexicano en Londres o en Dublín y y que digas oye pues yo soy mexicana vivo en México pero me interesa irme a Irlanda y yo tengo todo lo que ustedes necesitan y a veces y con suerte te dicen ok vente y te hacemos la visa de trabajo puede pasar no es muy común ni muy fácil pero pasa yo conozco gente a la que le ha pasado entonces no descarten eso algo muy importante chequen el mercado laboral del país al que van no está de más o sea siempre dicen oye a mí una vez por ejemplo es una historia muy rápida pero yo estaba viviendo en Berlín no tenía trabajo o sea estaba como haciendo mis traducciones de la ONU y de la CEPAL y todo pero en Berlín no tenía trabajo y pues trabajaba en cafés y me echaba un cafecito y luego me iba al parque y así no así eran mis días en Berlín entonces un día me llaman y me dicen hola vimos su perfil en Zing y yo que Zing Zing es como un LinkedIn pero alemán y yo lo hice hace mucho porque me lo recomendó un amigo y lo tenía ya arrombado esos que no le cambias la foto que no le pones información estamos buscando nos urge un traductor mexicano para empezar la semana que entra en el sur de Alemania en Karlsruhe y no estamos encontrando no hay traductores mexicanos en Alemania y yo es que de por sí mexicanos no hay en Alemania no hay muchos ahora imagínate traductores o intérpretes hay tres entonces me llamaron me hicieron tomar un tren al día siguiente a esa ciudad a Karlsruhe y me entrevistaron y me dijeron ¿cuánto quieres? y yo como por palabra me dicen por día te vamos a pagar por día no importa cuánto traduzcas si te traduzcas una página o diez es lo mismo te vas a pagar por día ¿cuánto quieres? y les puse algo así y me dijeron pide más la empresa puede pagar más así se ponen cuando les urge alguien y no encuentran entonces no descarten no descarten que el ser el español hay otra cosa que hay que digamos explotar el mercado o sea digamos el país hispanohablante más poblado del mundo es México pero duplicamos o casi triplicamos la población de España de Colombia de Argentina o sea el mercado mexicano y la cantidad de gente que habla como nosotros es son muchísimos millones sin contar los mexicanos que viven en Estados Unidos que ya bueno hay un español estadounidense pero es básicamente mexicano con unas modificaciones entonces vendan bien el hecho de hablar el español más hablado del mundo porque vende o sea la mayoría de las empresas del mundo están desarrollando ya su departamento o su sección de español mexicano o español latino pero cuando dices español latino bueno mexicano nos vale entonces exploten eso porque nuestro español vale mucho en términos de mercado y eso les puede dar les puede poner un pie dentro de una empresa extranjera muy fácil perfecto muchísimas gracias déjame ver si no hay otra pregunta bueno hay una última ¿qué recomendaciones nos podrías dar para un aprendizaje efectivo de un idioma? ay no esa pregunta me gusta mucho me la hace mucha gente y yo hablo nueve idiomas y y estoy aprendiendo como cuatro y me encanta y no puedo parar y ya es como un tema ¿no? es como un un poco un tema y muy freak ¿no? pero lo descubrí cuando era muy muy chavo ¿no? cuando fui a Canadá dos meses primero y aprendí francés y yo vi que el resto de los que se fueron conmigo a intercambio pues hablaban más o menos pero tampoco lo hablaban bien y yo decía bueno lo aprendí muy rápido ¿no? después dije ¿qué tal si así de rápido aprendo portugués? y entonces saqué un libro y me puse a estudiar un libro de gramática y con vocabulario y tal y me conseguí en Skype amigos brasileños y así aprendí portugués y después alemán y así y entonces para mí era como un juego ¿no? entonces aprender un idioma tiene que ser como un juego te tiene que divertir si no te divierte es muy difícil que que lo aprendas si no te apasionas si no te o sea de verdad yo cuando me dicen oye ¿qué hago para aprender chino? primero les pregunto ¿te gusta el chino? ¿o lo tienes que aprender? no es que lo tengo que aprender y ya íbamos mal ¿no? o sea así no se aprenden los idiomas entonces yo aprendí francés ¿por qué? porque toda mi adolescencia escuchaba música en francés y me daba escalofríos ¿no? decía qué hermoso idioma ¿no? entonces cuando empecé yo a hablarlo fue como enamorarme de mí hablando francés y luego el portugués qué bonito idioma suena como francés pero no pero luego como y entonces empecé a cantar en portugués y tal o hablar en portugués yo y de repente decía entonces es cuestión de que tú te gustes en ese idioma es crucial eh incluso yo lo que hacía al principio era hacía un poco de cervo croata ¿no? cervo croata bosnio que son tres idiomas pero es uno gramaticalmente y y yo sé cantar en cervo croata bosnio y sé leer y sé pronunciarlo y me grababa hablando y decía qué bonito se oye mi voz en ese idioma entonces cuando cuando tú te enamoras suena como muy narcisista ¿no? pero cuando te enamoras de ti en un idioma empieza algo se abre en tu cerebro y entonces como que lo asimilas mejor es como que ya lo diste por hecho ¿no? ahora algo muy importante que yo siempre he hecho y que recomiendo siempre es cantar en un idioma ¿por qué? porque las canciones tienen lenguaje muy sencillo por lo general si no es algo muy poético así pero tienen lenguaje muy sencillo articulan muy bien no importa si es británico o australiano encantado suena igual suena puro y claro entonces ponte yo te diría ponte la radio en un idioma en Spotify o así pero eso no te ayuda porque lo que tienes los idiomas los aprenden ¿cómo aprenden los bebés? ¿cómo sabe un bebé que esto es una pluma? porque oyó pluma 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 750 veces hasta que dijo pluma ¿no? así es como aprendemos los idiomas no aprendió los idiomas no sabe que es pluma porque una vez le dijeron esto es una pluma y nunca se lo repitieron nadie aprende así nunca nada ¿no? entonces la repetición con lo cual no les digo cómprense 10 bueno bájense 10 mil canciones en italiano y así van a aprender italiano si las escuchan todo el día no no van a aprender italiano si van a aprender italiano ¿cómo? escojan 10 canciones en italiano o incluso 5 5 canciones en italiano de no sé de de quien sea de Laura Pausini o de quien te guste y haz tu lista de Spotify lista para aprender italiano con 5 canciones en italiano y póntelas día y noche todos los días hasta que las empieces a cantar de repetirlas o sea de que tu cerebro empieza a tararear y que aunque no te digo que bajes el significado ni la letra con la traducción no escúchalas hasta que puedas repetir todas así como ¿cómo crees que aprendimos la de ping pong es un muñeco? pues la maestra no te decía miren les voy a escribir la letra no la maestra cantaba y tú repetías así es entonces tú ponte una canción 5 canciones en italiano y como ping pong repite y repite hasta que la puedas cantar tú sin leer la letra ya que la sepas cantar esas 5 canciones te va a tomar un par de meses entonces bájate la letra y ve ah esto que yo pensaba que era una sola palabra son dos ok y la vas leyendo y tal en italiano no importa si sabes qué significa o no ya que entendiste dónde empieza una palabra y dónde acaba otra en tu cabeza y en tu oído entonces ya estás ya tienes gran parte del camino ya después ya después ves los significados ay a poco anusare significa oler en italiano ah mira no suena como en español pero ya lo sé y vas ahí entonces ya con la traducción de la letra y después ya que tienes y esas canciones las sigues cantando y esas canciones van a ser tu base fonética y también de o sea digamos los músculos de tu boca se van a entrenar y se van a hacer al italiano porque sabes esas 5 canciones y ya que empiezas a hacer la gramática y el pasado y no sé qué hazlo como un juego bájate Duolingo ponte una película o una serie que te gusta si ya viste Friends toda pues ponte Friends en italiano y vas a ir poniendo sonido con ¿no? con significado tiene que ser divertido y tiene que ser relajado nadie aprende nada estresado ¿no? hace poco una gran intérprete con la que participé en una formación me dijo te recomiendo mucho que si quieres mejorar tu español hay un un diccionario que se llama el diccionario de redes y es un diccionario de colocaciones no sé como no sé sentar cabeza establecer un vínculo ¿sabes? como las colocaciones de un verbo con el con varios con varios sustantivos para mejorar nuestro uso del español y dice pero mira si te sientas y te dices voy a estudiar y aprenderme no te va a servir ábrete una cervecita ponte un vino échate en el sofá y ponte a a leer el a jugar con el español así es como uno aprende los idiomas vale muchas muchas gracias y súper consejo para todos los que quieran empezar y como dices una vez que aprendes uno ya tienes como que el proceso y ya es fácil seguir con los demás ¿no? exactamente pues muchas gracias Enrique ya creo que son todas las preguntas muchas gracias por tu tiempo o sea yo más que nada agradecerte por tu tiempo por tomarte esta esta hora y media de darnos estos consejos que les abras un poco el panorama a todas las personas que nos están escuchando a mí a los demás y más que nada nos quedamos con esas con los consejos que nos das perder el miedo intentarlo y creo que eres un claro ejemplo de que así se puede o sea él lo hizo entonces se puede hacer ¿no? y como dices ahorita más con la virtualidad y todo esto pues si lo hiciste hace 14 años ahorita ya los que lo piensan hacer ya lo tienen mucho más fácil exacto entonces creo que escucharte decir si se pudo si se puede y así lo hice yo nos da una idea súper clara de qué hacer primero qué considerar y pues muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros y se va a quedar ahí grabada para quien quiera consultarla cuantas veces quiera excelente y se muchísimas gracias por haberme invitado fue un placer y cualquier pregunta que surja bueno pues me imagino que está mi perfil ahí o mi perfil de Instagram será un placer responder preguntas es una es una carrera que me apasiona y y si a ustedes les apasiona pues ya intercambiaremos experiencias y puntos de vista si te encontramos así no Enrique Pérez Rosiles en cualquier red si en si Enrique Pérez Rosiles o perezrosiles.terp como de intérprete ese soy en en mis redes digamos mi perfil de Instagram profesional perezrosiles todo junto punto t-e-r-p ahí pueden ver me pueden ver ahí interpretando en alemán y en las en las Naciones Unidas y todo lo es un tip muy rápido háganse un Instagram de intérpretes porque si no estás en Instagram no existes o sea estoy exagerando un poco pero es que hoy Instagram y TikTok son todo ¿no? entonces si eres un poco más millennial como yo y como nosotros pues a lo mejor Instagram si eres más centennial pues un TikTok ¿no? pero que se vea lo que haces no se imaginan la cantidad de gente y de clientes que me han llegado porque me ven ahí de oye hablas portugués oye que bien interpretas portugués tengo una reunión de no sé qué la puedes interpretar así me han salido varias chambas por tener Instagram de intérprete y no estoy diciendo que yo sea mejor intérprete que nadie de mi generación todo intérprete que sale de una carrera es maravillosamente bueno entonces pero ahí es donde entraba lo que les decía de saberse vender y parte de saberse vender es estar en redes así que piénsenselo y es un buen tip también muchas gracias Enrique muchas gracias y muchas gracias a los que se conectaron pueden buscarlo en sus redes y ahí hacerle todas las preguntas que deseen muchas gracias encantado nos vemos hasta luego bye hasta luego chao chau